Paquita tiene una pena, Paquita quiere más Con el mundo por montera manejada así igual Ay, si Paquita supiera Que maneja su suerte, un prodigio, su mente y su forma de andar Ay, Paquita, señora niña bonita, paciente son Que andando es mucho más fácil llegar y... Respeta, donde nace el sol, va perfecto y me cae Las horas con él, navegar una y a meter Por nuestra recortar, las horas con él No hay ventura, no hay ventura, no hay ventura No hay ventura, no hay ventura Y contiene su amor en una, con la fuerza de Dios Por nuestra recortar en una, con la fuerza de Dios No hay ventura, no hay ventura No hay ventura, vamos a morir ¡Bravo! 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 No la quiero, no, 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 en este momento para mí Voy a mí, frenético, ritual, no quiero descansar Porque yo me, frenético, ritual, no quiero descansar Voy a mí, frenético, ritual, no quiero descansar Voy a mí, frenético, no quiero descansar Y el río que viví Y yo lo siento, la persona que me entienda La noche que me arrepiento Dime cuándo, cuándo me quedaré Que ahora quiero, todo, en este momento para mí Quándo, cuándo me quedaré 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 Controles mis vestidos no, controles mis sentidos no, controles mis vestidos no, controles mis sentidos no. No controles mi forma de bailar porque es total y a todos los nuestros 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 No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestidos Porque es total Y a todo el mundo busca no controles Mi forma de pensar porque es total Y a todo este mundo No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos Paquita tiene una pena, Paquita quiere más Con el mundo por montera maneja la ciudad Ay, si Paquita supiera Que maneja su suerte, un prodigio, su mente y su forma de andar Ay, Paquita, señora